aquí ya tenemos la base del sombrero yo he hecho 1 2 3 4 5 6 hileras ok entonces ahora vamos a continuar con la parte de abajo y comenzamos hacemos dos cadenas un entero una cadena en cada espacio vamos a hacer los dos enteros juntos más la cadena en todos los espacios vamos a terminar igual porque porque ya no vamos a seguir aumentando entonces donde teníamos las conchitas también vamos a hacer únicamente los dos enteros juntos tenemos ya que borrar las conchitas para poder hacer la parte de abajo del sombrero lo que va en la parte recta de la cabeza aquí ya llegamos a la conchita aquí está la conchita ustedes la ven la ve aquí vamos a hacer solamente 1 separado de una cadena y nos vamos al siguiente eso nos va a poner recta el gorrito y vamos a seguir avanzando en total debemos hacer 6 hileras de este tejido recto igualito vamos a cerrar cada hilera con medio punto y levantamos las dos cadenas y comenzamos desde ahí hasta tener 6 hileras más o menos un gorrito para niño que este es el caso debe tener desde el inicio hasta la parte de abajo 17 centímetros de largo aproximadamente aquí ya ven nos viene otra conchita y esta conchita igual tenemos la ve de la conchita pero solamente vamos a hacer un grupito de dos puntos juntos y continuamos así son aproximadamente 5 hileras las que tenemos que tejer para llegar al largo total del gorrito ya tenemos aquí el gorrito acá si se dan cuenta se ve el hexágono ok la parte derecha del gorrito aquí está la ve que les dije la de la última hilera más este el inicio ya sin hacer la ve y ya estamos en el final ahora aquí que vamos a hacer vamos a hacer cuatro hileras de medio punto haciendo medio punto tanto donde están las cadenas como dentro de los dos puntos juntos terminamos con 3 hileras de medio punto y tenemos nuestro gorrito terminado les voy a mostrar cómo queda el medio punto tejido aquí para que ustedes ustedes lo puedan ver les recomiendo no cerrar las hileras de medio punto para que no se les haga un escalón es preferible trabajar las hileras en redondo y sin cerrar y sin levantar hileras nuevas para que ese escaloncito que a veces se ve feíto no se vea ven cómo queda con el medio punto aquí ya estamos llegando a donde empezamos el medio punto si se dan cuenta aquí está el primer medio punto entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a tomar este medio punto y lo vamos a tejer con otro medio punto y continuamos así perdemos el escalón que a veces se forma bien